Llegadas estas fechas, los propietarios de perros, gatos y hurones están acostumbrados a que se les convoque a la campaña oficial de vacunación antirrábica de la Comunidad de Madrid, que es obligatoria para todas estas mascotas a partir de los tres meses de edad. Pero este año el Ejecutivo Regional ha remitido un comunicado a los ayuntamientos madrileños explicando que suspenden la campaña oficial porque los precios establecidos en ella van en contra del ordenamiento jurídico en materia de competencia. Yo supongo que sí, que por la ley de la competencia no se puede establecer un precio único. Tiene que haber distintos precios para que sea una competencia libre. Así las cosas, la campaña de vacunación está siendo peculiar este año. Al perder la oficialidad y la subvención de la Comunidad de Madrid, pero siendo obligatoria, son muchos los servicios veterinarios, clínicas y a domicilio que en San Sebastián de los Reyes han decidido establecer de forma particular un periodo de vacunación y en muchos casos reducir el precio real de la vacuna, que triplica al subvencionado, e incluso mantener el del año anterior. Plazos y precios que, eso sí, cada propietario deberá consultar con su centro habitual. Nosotros lo vamos a mantener desde el 15 de junio hasta el 15 de julio. Y probablemente igual en el mes de enero o febrero hagamos otra campaña, porque pensamos que es muy importante, que es una medicina preventiva. Es una decisión motivada por la salud de las mascotas y por cortesía hacia sus clientes, pero también nos dicen por la necesidad de la vacuna como tratamiento preventivo del contagio de la rabia entre los animales y entre estos y las personas, siendo España un país de riesgo. Porque en Francia y Alemania tienen la rabia selvática, que es la que se transmite a través de zorros, y en Marruecos, en África, tienen la rabia urbana, que es la que se transmite a través de perros y gatos. Y como somos un país de paso en verano, tenemos muchísimo riesgo de rabia. Y de hecho, hace dos años hubo un caso en Toledo. Hasta 1.500 mascotas nos dicen que pueden pasar cada año por cada centro veterinario con esta campaña. Mucha gente solamente viene una vez al año. Entonces, si no vacunan, al final sí que puede ser un riesgo para ellos y para todos. En esta ocasión, sus propietarios deberán consultar con sus clínicas habituales las fechas y precios de la identificación y la vacunación antirrábica.